Porque ya no tienen el abrazo de mamá, porque ya no tienen esa palabra de consuelo. En esta noche vamos a recordar a mamá y a papá como se merecen, y vamos a recordar a ese amigo, a esa amiga, como se merecen. Vamos en esta noche a encender una vez más la llama del amor, de la paz, de la solidaridad en nuestro corazón. Y juntos con esta canción, recordemos a esa querida madrecita, que hace siete años se fue para siempre sin decir adiós. Gracias por el amor tan duro, por este enorme mundo. Gracias por saber comprenderme y saber reprenderme cuando se logra. Gracias por todas esas cosas, y la palabra hermosa de decir papá. Gracias en mamá por separarme del odio y del rencor, por enseñarme a conocer lo que es amor, Gracias en mamá por esta hermosa vida que me diste, de que por mí mucho tiempo sufriste. Gracias, mamá por separarme del odio y del rencor, por enseñarme a conocer lo que es amor, Gracias por ese amor que me diste, que es la vida. Gracias por haberme educado, por haberme protegido, por haberme enseñado los buenos días, las buenas tardes, el hasta luego y las gracias. Gracias por haberme escuchado. 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 Por esta hermosa vida que me diste Y que por ti mucho tiempo sufriste Gracias mamá, muchas gracias Muchas gracias mamá Tenemos tanto que agradecerle a nuestra madrecita Porque de ella aprendimos muchas cosas bonitas Los consejos de la memoria de Insecretron Padre No pueden dejar nosotros dos sin años Yo voy a pedir que se acerquen los hijos de Agustina ¿Dónde están los hijos de Agustina? ¿Quién es? Venga para acá Venga para el segundo a su mamá Los hijos de Francisca Y de Ana Eso Yo voy a pedir Que mamá Mamá apague la vena Y luego ustedes los hijos Yo quiero que le den un beso en la frente a mamá Exprésenle en vida ese amor Que ella se merece Porque ustedes no saben que el dolor que ella siente Porque ella no tiene A papá y a mamá Ustedes son felices Porque tienen que el amor de su madre Porque tienen que el amor de su padre Porque pueden abrazar a ella Y pueden decirle todos los días Mamita gracias por el amor que verás Entonces vamos a ser juntos en la familia A ver los hijos Y mamá Apague la vena Apague la vena Y le den un beso en la frente a mamá Denle el amor Eso Como familia Y cada uno de ustedes que están allí Que tiene a esa persona a tu lado Abraza a esa persona que tiene a tu lado Sea tu amigo o tu amiga Y préstale una palabra enorme Porque así como hoy ustedes están Sintiendo un vacío en su corazón Mamá Está sintiendo que ustedes la quieren Y que la seguirán amando para siempre Esa gracia y ese amor de Dios